¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí simplemente nos están pidiendo un requisito en concreto, ¿vale? Aquí simplemente para poder seguir avanzando tenemos que tener como mínimo 30 puntos de honor. Bueno, el honor es la puntuación en la que se hace el ranking mundial de jugadores. Es como en Clash of Clans son los trofeos y en cualquier otro juego siempre hay alguna puntuación o algo. Entonces, ¿cómo se consiguen los puntos? Bueno, pues atacando a jugadores reales, ¿vale? Cada jugador real te va a poder dar un número determinado de honor si le ganas o puedes perder honor si pierdes. Cuanto más honor te dé una partida, en teoría se supone que es más difícil. Bueno, estás atacando a un jugador que tiene más honor que tú. Entonces, bueno, pues esta es la aldea que nos han enseñado. Ahora no te dejan elegir más, o sea que hay que atacar a esta sí o sí. Así que bueno, vamos a soltar, para no hacerlo esto muy largo, voy a soltar todos los samuráis, ¿vale? 10 y 10 y 10 y que acaben con toda la aldea. Fijaos que bueno, que aquí básicamente la clave es quitarte cuanto antes las defensas, las cosas que te disparan. Una vez que ya has acabado con eso, ya simplemente es esperar a que los samuráis acaben con todo el trabajo. Y bueno, pues ahora por destruir, digamos, esta aldea, ya no sé si nos dan, no recuerdo si nos daban ya los 30 puntos de honor que necesitamos o si nos habilitan el modo de multijugador en el que puedes ir pasando y eligiendo aldeas de jugadores reales para atacarlas, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente, pues bueno, el modo multijugador es el más divertido en el sentido de que juegas contra otras personas, contra gente que se ha construido una aldea, una ciudad pensada para evitar ataques de personas también, no tanto de estas de la máquina. Y bueno, pues también, pues oye, que tienes su gracia y robas muchísimos más recursos, ¿vale? Pues bueno, ahora esta es la de ejemplo, no tiene mucho, no tiene tampoco ni mucha esencia ni muchas monedas, pero bueno, todo es poquito a poco. Fijaos, me han dado 35 de honor por esta aldea, con lo cual, bueno, pues ya hemos avanzado el siguiente paso, ¿veis? Ya se ha puesto en verde, hemos cumplido el requisito, con lo cual ya podemos hacer la siguiente partida. Pero bueno, esto lo haremos en un próximo vídeo. Hasta entonces, recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.